Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Jesús. Yo me encuentro en la isla de Madeira y hago parte del Ministerio Cristo Libera, que es un gran ministerio de liberación y sanidad del pastor Jorge Muñoz. Me encuentro en Portugal de momento y es una gran misión del Señor Jesús para liberar y sanar muchas personas alrededor del mundo. Y bueno, mi hermano, si necesitas de ayuda por una enfermedad, por un problema que tengas, que no ves solución, bueno, en este ministerio tendrás la ayuda de Jesús Cristo, que es el único que te puede ayudar. El pastor Jorge y el Ministerio Cristo Libera te pueden ayudar. Cuenta conmigo, si quieres y si estás en Portugal. Un gran abrazo, un beso y que Dios te bendiga.